Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de papiroflexia. No, el de globoflexia no, el de globoflexia es este otro que os dejo por aquí. Este es papiroflexia. ¿Que no sabéis lo que es la papiroflexia? El arte milenario de hacer figuritas con papel. Es oriental. Sí, de los chinitos, de los japonechitos, de hecho. Pues hoy vamos a hacer algo muy sencillo. De hecho, yo me acuerdo de mi generación que estábamos todo el día con ello. Soy de la generación X. Con esto no quiero decir nada, adultos. Esto va para niños solo. Entonces, pues, hago como esto. No sé si os acordáis, se llaman comicocos. Era chulo, cogías, abrías, te arrabas. Y luego abrías el chismestre y ponías, guapo, feo, o me gustas, o es asqueroso, o cosas así. Y la verdad, nos pasábamos horas con ello. Y poníamos un numerito aquí en cada triángulo. Y era una actividad muy curiosa. Lo único que, fíjate, mucha gente de mi edad, no sé si no sabe, no se acuerda, o a ellos se lo hacían. Entonces, sí, lo sé, sois más de 40. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No pasa nada. Si solo aparento 26, 30 como mucho, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis cómo soy. Yo en plan cachondeo como todo el día. De eso se trata. Primero, haceros reír. Segundo, que aprendáis un montón. No que estudies, que aprendáis. Que es lo que tenemos que hacer toda la gente y enseñar. Para eso estamos. Y bueno, poco más que decir, que si queréis aprender a hacer esta cosita, es un momentito y comenzamos. Aquí vamos a necesitar un papel cuadrado porque vamos a hacer un comecocos. Ya sabéis que al ser cuadrado tiene que tener todos los mismos lados de la misma medida, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar, lo voy a coger aquí, yo lo he cogido así de colorines, buscando el centro. Para ello, lo que hacemos es coger las dos puntas y tirarlas hacia el centro para hacer un cuadrado. Más o menos que sean iguales. Para que no se haga bien. Ahí. Marcamos. Ahora aparece una casita. Vamos a coger las otras dos puntas y también hacia el centro. Importante que queden lo más igualadas posible. Así. Por ahí. Dejamos bien marcados los dobleces. Genial. Ahora le vamos a dar la vuelta aquí. Ahí ya está bien marcado. Y vamos a hacer lo mismo, pero de este lado. A ver, así. Marcamos bien los dobleces. Este lado también. Y este triángulo también. Y ahí queda. Vale. Nos queda un cuadrado así por un lado y otro así por el otro. Ahora vamos a doblar por la mitad. Y vamos a marcar. Abrimos, regiramos y doblamos por la otra mitad. Marcamos. Y ahora lo que queda, esto que tenemos, estas pestañitas, metemos el dedo índice y el pulgar. Achuchamos hacia adentro. Abriendo esto, así. Perfecto. Y ahora ya tenemos nuestro comecocos. Es fácil. Ahora solo tenemos que coger y poner aquí lo que queramos. O guapo, o feo, o lo que os dé la gana. Lo que os dé la gana. Esto es una cosa que hacíamos los niños, los de la generación X, los 70 y los 80. Y la verdad queda muy chulo. Y para todos vosotros, ahí os lo dejo. Espero que hagáis muchos y espero ver un montón de ellos por la calle y los chavales. Pues mira, que solo es un papel, no es otra cosa. No os vais a gastar mucho. Venga chicos, hasta luego. Bueno, espero que os haya molado. Porque la verdad es una cosa muy curiosa para hacer. Sobre todo con chavales, los niños lo agradecen un montón. Y darles una posibilidad de juego con un material tan sencillo como el papel. Y lo dicho, que si estáis estresados o cualquier cosa, la papiroflexia viene muy bien para relajarse. Esto va más para los adultos. A los niños lo bueno que tiene es que fomenta la psicomotricidad fina. Que no saben lo que es eso. Yo te lo explico. A ver, esto es en plan americano. Botón grande y gordo ahí, darle al rojo y se para. Pues esto es igual. Psicomotricidad fina es para que aprendan a escribir, para que cojan detalles. ¿Vale? Y viene muy bien también porque fomenta mucho la inteligencia. Parece que no, pero simplemente el hecho de doblar, el pensar cómo tengo que doblar y demás, es muy bueno. De hecho, yo lo recomiendo para actividades infantiles. Por ese motivo. Está bien, está bien. Y ya te digo, yo como animador y como creador de cursos y cosas de estas, me lo piden muchísimo por ese motivo. Tienes niños tranquilos, niños que se están haciendo inteligentes, niños que empiezan a tener la psicomotricidad fina. Que pueden crear cosas muy pequeñas y muy, ¿cómo decirlo? Muy exactas. Entonces, ya os digo. Yo lo recomiendo. Y de hecho, quitaba yo alguna cosa de estas que dan ahora en los colegios. Que no vale para absolutamente nada. Y me metí a hacer este tipo de actividades. Pero bueno, no me enrollo más. Esas son opiniones mías. Que sé que las comparte muchísima gente. Ya sabes, si tú las compartes, nos das un like. Bueno, esto es publicidad gratuita. Bueno, poco más que decir. Si os gusta el canal, os gustan las cosas que hacemos, que son mogollón. Hay 72 tipos de talleres que vamos, que vamos, no, que estamos haciendo. Y queréis verlo, aquí os dejo el mail por si queréis que hagamos algo. Oye, quiero que salga esto ya. Luego abajo la página web. Os suscribáis al canal, que lo dejaré por aquí. Pondrá un suscríbete, suscríbete. No sé exactamente qué es la oportunidad, porque soy un desastre. Pero tienes que pulsar abajo. Suscríbete, le das a la campanita. Y poco más que decir. Esto es Ferris Producciones. Y yo soy José Luis Oladana. Y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!